La obra continúa, casualmente esta mañana arrancamos en la cuadra número 11 de todo lo que se hizo en el año 2022. Realmente sí, se le hizo un cambio importante a muchas cuadras del pueblo, a un barrio como es el sector noreste del pueblo, que por ahí estaba un poquito más relegado, y casualmente en algunas cuadras, como en aquel barrio, se le ha llevado luminaria LED, se le llevó cloacas y ahora cordón cuneta, todo en este periodo de la administración que llevamos nosotros adelante, así que nos pone realmente muy contentos. Hoy los chicos arrancaron una cuadra más en frente del colegio secundario, sería la continuidad de calle San Martín hasta calle La Prida. ¿Todo con personal de la comuna? Todo con personal de la comuna. La maquinaria también es de la base. Plenamente. Así que todavía tenemos unos metros cúbicos de material que hemos comprado, que hemos adquirido en el mes de noviembre, y bueno, con eso vamos a terminar esta cuadra sobre calle San Martín y volvemos a calle Moreno, entre Belgrano y Santa Fe, a darle también la última cuadra que nos queda en causar el agua. Pero bueno, sí, realmente es importante. 11, 12 cuadras van a ser 13 la finalización de este proyecto, que realmente fue muy ambicioso y bueno, que le pusimos mucha pila para que se concrete. ¿Tiene costo para el vecino? El vecino paga el 30%, hoy estaría pagando alrededor de 2.500 pesos del metro lineal, así que con 10 metros de frente, 25.000 pesos. Sería un valor irrisorio. Habíamos arrancado en un momento con 1.200, 1.300 pesos, y bueno, ahí estamos en ese dinero. Que vuelvo a repetirte, el cambio que le genera al frente de su casa es importantísimo. La pone en valor y de alguna manera también ayuda al excedente pluvial, que es el gran dolor de cabeza que se tiene. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, al frente, obra importantísima para la localidad. ¿Con qué recursos hacen esta obra? Digo, porque ustedes la solventan en el costo inicial, después el vecino la va pagando con el tiempo. ¿Con qué recursos? Hemos gestionado dos proyectos, uno es el Fondo de Obras Menores el año pasado, que con esos hicimos cuatro cuadras, cinco, perdón, y el resto fue el plan Incluir, que lo recibimos también en noviembre del año pasado, y automáticamente cuando recibimos el dinero, fuimos y compramos hormigón elaborado, claro, principalmente eso, gastamos casi el 80% de ese dinero en hormigón elaborado, entonces cuando el vecino nos paga, porque tenemos una recaudación altísima, el vecino nos paga, hacemos un fondo de recupero con eso. Y con eso vamos a lo menor, a hacer el cordón propiamente dicho, a comprar el cemento o comprar la arena y la piedra para hacer la parte más chica, y el grueso, el dinero más grueso se usa para hacer la base. ¿En cuánto tiempo o cuál es el plan de pago que le dan al vecino? Nosotros lo dividimos en seis cuotas, es contado tres cuotas o seis cuotas, y tanto en tres y en seis con un interés mínimo también. Pero bueno, es accesible, sumamente accesible. Es bueno la predisposición del vecino de cumplir con este tributo para que se pueda continuar con la obra. Es que es la única manera, porque el 100% de la obra no la podemos hacer de manera gratuita. Si bien ese fondo de recupero a los seis meses ya devaluó con la inflación que hay, pero bueno, nos sirve para nosotros para poder proyectar algo más y hacer alguna otra cuadrita que por ahí no está en el presupuesto. Lo mismo con lo que te comentaba la vez pasada cuando hicimos una nota, que tenemos este proyecto de Argentina Hace, que estamos en la etapa 5 a firma de convenio. Y bueno, con eso haríamos el ensanche de calle San Martín, son cinco cuadras más seis o siete cuadras de cordón cuneta. O sea, digo, todo suma, todo embellece a la localidad y nos pone muy contentos. ¿No tiene tarea de mantenimiento una vez que se hace el cordón cuneta? El cordón cuneta no, no, no es muy, es mínimo prácticamente. No, no tiene prácticamente costos.